Para la playa, a curarte el alma, ya están las maletas, listas para la playa Ya estoy emocionada porque se va a ir de viaje, se va a ir de rumba En especial acompañarte ¡Aquirengo! ¡Aquiro! ¡Aquiro! Ya me voy a la CDMX, Ciudad de México, Distrito Federal, DF, bueno, la CDMX Y estoy muy emocionada, estoy muy emocionada por este viaje, vamos a andar allá, mi mamá y yo, como por cuatro días Llegamos hoy en la noche, domingo, lunes y nos regresamos el martes por la tarde Así que acompáñenme y pues nada, ya nos vamos ¡Bye! Quiero mostrar mi outfit viajero, es un pants, me gusta mucho, es de Shein Y pues nada, ya me voy, hay espejo por todos lados Y ahora sí ya me voy porque ya voy tarde ¡Y! ¡Désenme suerte! Ya estamos aquí adentro, hola mamá Hola Estás emocionada por esta nueva aventura Sí, es de Shein Es la primera vez que viajamos mi mamá, yo sé a las... Entonces, sí nos perdemos ¡Qué emocionada! Oigan, literalmente nos tocó en el último asiento O sea, estoy aquí como... En la ventanilla Es la ventana, uno de la ventana Está buena la ventana No, miren, para que vean que es de categoría, aquí hay Pero yo no veo ninguna ventana aquí Mi mamá de influencer Hola chicos, buenos días Hoy es el segundo día en Ciudad de México Ya me arreglé, ya me maquillé un poco Este es mi outfit Esta blusita súper colorida y garabateada Estos pantalones que ya me los he visto Y los mismos tenis Pero bueno, ya hoy es como que nuestro día libre Vamos a ir como que a turistear Ya mañana nos vamos en la tarde Pero mañana tengo una sesión de fotos Que me hablaron por correo Entonces dije, ¿por qué no? Mi primera sesión de fotos en Ciudad de México Hola mamá Nuestro desayuno de hoy Y acompañado con agua O sea, literal, pura agua Mamá, ¿qué clase de desayuno es este? No alimentas a tu hija Foránea Tú me trajiste de vacaciones Pero tú eres la mamá Pero tú me trajiste de vacaciones En vacaciones uno no se desayuna Qué mala madre Pues ya se va Kennedy Kennedy golpea Adiós Rebe se fue ayer en la noche Pero no la grabé con la cámara Pero ya estamos quedando menos De este prevenido subida ¿A dónde vas ahorita? A ser mi microbladies A Karen, se mona Porque soy de Mazatlán Sí Oye, ¿cómo que Mazatlán? A Culiacán Pasaron estas dos horas Pero sí Ya como que ya dijimos Que íbamos a ir A nuestras respectivas ciudades Así que estamos pendientes Sí, estamos pendientes Ay, qué buena idea Pues nos vemos pronto Nos vemos pronto Bye Nos subimos al Toribus Y ya vamos rumbo a nuestro destino Allá atrás está la Mitch A ver, ahí está No sé si lo voy a alcanzar Ahorita que va a aparezca en el vlog también Entonces pues sí Voy a estar grabando un poquito Para que conozcan Los que no han venido a Ciudad de México Para que conozcan un poquito Así que vamos a comenzar con esto Oigan, este edificio fue inaugurado por Porfirio Díaz Y veíanse cuánto tiempo tendrá Todos estos edificios son edificios de periódicos Vean esto Está demasiado extraño Pero muy hinchero Estoy bien quitada la pena aquí Y escucho la voz de la Mitch Grabando video Acá está, miren Nada más escucho de él Por si ustedes no me conocen Miren qué bonito está Ay, se ve súper bonito con esas flores lilas En cada rinconcito van a encontrar ese tipo de personas Y se escucha muy bonito Esta es la torre latinoamericana Fue una de las más altas en su temporada Está chilo A gusto, cómoda Oigan, Michelle no ha salido Hola Qué onda Cómo te está pareciendo este día Bien Oigan, a gusto Pero tenemos un montón de flojera las dos Ay, sí Las dos estamos así de ¿Quieres caminar? No nos recuperamos de lo de ayer Ay, no Es que estuvo súper pesado el día ¿A qué horas empezamos a grabar ayer? Bueno, nos paramos como a las, ¿qué? Siete, ocho de la mañana, ¿no? Y luego es que nos alistamos Comimos Y luego ya desde las siete de la mañana Hasta las ocho de la tarde, yo creo Estuvo súper pesado Pero valió la pena Porque los videos quedaron muy, muy buenos Sí, ¿es más alistantes que los videos? ¿Cuál? Este no No, no creo Bueno, si no, espérenlos Si no, vayan a verlos Si no, pues aquí les dejo el link de los videos Porque vamos a subir cuatro videos Va a ser como una campaña De un mes y medio Van a tener videos de nosotras cuatro El de nosotros son los últimos, ¿verdad? El mío es el último Y el mío el penúltimo El primero va a ser el de Rebe ¿Qué va a ser esta semana? Sí, creo El domingo, creo, va a estar Ah, entonces sí, posiblemente Aquí les voy a dejar el link Esta es la iglesia que se está cayendo Se está hundiendo, perdón Ah, pues es la catedral, ¿no? Sí Wow, se está hundiendo Pobrecita Dicen que va a llegar el momento En que ya nadie va a poder entrar Porque las puertas se van a cerrar Y está tan bonita por dentro Y así está esto Nos bajamos un rato Porque el Toribus Pues tiene como que paradas Entonces nos bajamos a caminar un ratito Está a gusto el clima Oigan, ya ven que les había dicho Que siempre en Ciudad de México Hay ese tipo de personas Que está como que Ese tipo de sonidito Que siempre vas a escuchar aquí Se llama organilleros Voy a investigar la historia De los organilleros Y por qué aquí hay bastantes Pero ahí en su como uniforme O no sé qué sea Venía atrás la palabra organilleros Y ya como que un dibujito de ellos Mitch, la turista O sea, si de por sí Todo el mundo sabe que somos turistas Ahora con el sombrero A ver, Juan A ver Es que la blanca se ve muy bonito Y luego te queda la blusa A ver, ¿panta el negro? No, sí, la blanca Se ve bien cute El absito entero Miren esto Esto se llama el templo mayor Está guau Llevan a cuenta que es un museo Hoy es lunes Entonces la mayoría de los museos Van a estar cerrados Pero por ahí entra la gente Ya como que te van explicando Y te van haciendo un tour Ya como que más explicado el asunto Estamos en un centro comercial Aprovechando el touribus Y si así está la entrada No quiero imaginar Cómo está adentro Dijeron, vamos al cine Y para aquí En modo fan Vean esto O sea, hay luces Guau No, no, no puedo yo con esto ¿Quieres hacer una foto? ¿Quieres hacer una foto? Pues dame el selfie Hello Pues aquí vinimos a comer Pedimos una Curse Junior Pero estamos en espera A que nos la den Y les cuento que Entramos a un Sephora Y vean esto O sea, vean esto Es preciosura Yo siempre he querido Como que las brochas O las sombras estila Entonces ahí estaban Y fue como de Oh, en Culiacán Todavía no hay Sephora Entonces ahí Como que aprovecho Cuando venga a Ciudad de México Y sí Aquí están Valen 500 pesos Cada sombra Entonces ya dije Ya le tomé foto De hecho Al nombre de las sombras Nena Está lloviendo No inventé Y ya le tomé Como que foto A las sombras Para mi cumpleaños Comprar una de ellas Y me encantaron Vean Y luego aparte O sea, es glitter No se quita O sea, no es como De que se embarra En toda la mano Ni nada Voy a grabarles Lo que pedimos De cenar Pedimos Uber Eats Porque teníamos Muchísima projera Salir del hotel Entonces dijimos Pues hay que calarle Es la primera vez Que utilizo Uber Eats Entonces pedimos Son las quesadillas En casa de Toño Casa de Toño No falla Es como que El restaurante Súper económico Y la comida Está muy muy buena Entonces aquí Está como que Todo el cochinero En la mesa Y aquí venían Las quesadillas Pedimos dos de cochinita Una de chicharrón Y una de carne Mamá, ¿qué te parecieron Las quesadillas? Muy buenas Y pedimos Un agua de horchata Y también pedida Postre un flan Eso sí Me esperé para grabarles Es que La verdad No me acordaba Que estaba haciendo vlog Entonces Me lo comí Del hambre que tenía Pero pedimos este flan Y vean Se ve súper cute Y vamos a probarlo Y ver la reacción Al mismo tiempo Está bueno La otra vez que fui Pedí de carjeta O no De caramelo Y no me gustó tanto Porque el caramelo Estaba muy muy fuerte Y este sí me gustó Ya está Hoy no me toca Lavarme el cabello Porque me lo lavé En la mañana Entonces No me voy a lavar El cuerpo Y mañana Lo voy a tratar De hacer Con la plancha Porque no me traje Aterrizadora Entonces Este fue mi oficio Hoy Por cierto Muchos me preguntaron Que si Adóndara mi blusita Es de Shein Para los que están Con el pendiente Pero sí Ahí está la tina Ya está Ahí andando Así que me voy a bañar Uy Qué gusto Bueno pues ya Me bañé Pero sí Mañana me voy a levantar Como a las 8 Porque a las 10 Tengo que estar ya En el ángel Con Alex Espero que las fotos Queden muy muy cool Y estoy muy emocionada Vamos a ver qué rollo Ahorita voy a estar Con el cel Tengo que cargar la cámara Pero sí Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Y pues nada Mañana nos vemos Buenas noches Hello Buenos días ¿Cómo están? Es mi último día En Ciudad de México Aquí En este viaje Claro Y pues ya Me cambié Entonces Ahorita me voy a A peinar Y me voy a maquillar Quiero tratar De hacerme como que rizos Pero nada más Traje la plancha Entonces Creo que sí Voy a tardar un poquito Tratándolo de hacer Y les voy a enseñar Bueno no Mejor Ya que está arreglada Les enseño mi otra Hola 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 Ya estamos aquí en el aeropuerto por fin, después de un largo día, no hombre, pasó de poco, resulta que según el hotel nos lo iban a quitar a las 3, resulta que fue a las 12, entonces tuvimos que andarnos vueltas locas, fuimos a hacer tiempo para venirnos aquí porque el vuelo era hasta las 6, a las 6 teníamos que estar aquí y pues a las 12 ya estábamos desocupadas. No grabé nada de la sesión porque literalmente no pude, o sea, hablábamos del tengo al tango caminando, de hecho se me hicieron unos, no, no, me dan horrible los pies, horrible, 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 aparte de que la espalda la traigo súper dolida, no, andé habitando bien chacalosa, pero bueno, ya estamos aquí, lo bueno, ya voy a poder dormir en el avión, y sí, bye, andame un calzón, y más, y más, fue un fin de semana muy productivo. Adiós Wow ¡Hola Bleppo, bueno! ¡No, no es pelo! ¡Toma ¡AH! ¡Akira! ¡Ey! ¡Ey, ay! ¡ Ta enojada! ¡Akira! ¡Mamá! ¡Akira! ¡Qué fe llo! ¡Es enojada! ¡Primad! ¡Por que estás enojada, Akira! ¡Ey! ¡Mira no hace caso! Chau